En agencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco en Puerto Vallarta, este miércoles se interpuso una denuncia contra los candidatos de Movimiento Ciudadano Ramón Demetrio N. y Alberto N., a quienes se acusa de presuntamente cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, peculado, ejercicio indebido y abandono del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades. Los hechos que se señalan es que el candidato de MS a la Alcaldía de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio, fue subsecretario de Gestión Integral de Recursos y Programas Sociales dentro de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco, y que aun cuando ejercía el cargo, aparecieron en esta ciudad bardas, lonas y hasta carteles en camiones con la leyenda, mochilas con todo a clases, dando otro nombre al programa público Recrea Educando para la Vida, con el objetivo de hacer campaña con su alias El Mochilas. En la denuncia se apuntó que el servicio de pinta de bardas no fue sujeto a la ley de compras gubernamentales, incumpliendo los procesos de licitación por la contratación de publicidad en el transporte público, impresión de lonas y demás. En cuanto a Alberto N., candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano y entonces secretario de Asistencia Social de Jalisco, se le atribuye que permitió a Ramón Demetrio hacer uso indebido de los recursos públicos y la promoción de su imagen con su alias El Mochilas. También se dio cuenta que del 28 de agosto al 5 de noviembre del año pasado, en un total de 53 días para labores de supervisión y entrega del programa de mochilas y útiles escolares en Puerto Vallarta, Ramón Demetrio solicitó 79.029 pesos de viáticos. En la denuncia también está incluido el subdirector del CECITEJ, Plantel Ixtapa, Juan Carlos N., a quien se le acusa de acudir entregas de mochilas a otros planteles en horario laboral. Para CPS Noticias, Carolina Gómez. CPS Noticias, Carolina Gómez.